La primera de nuestras entrevistas este día tenemos el honor de recibir al diputado Martín López Camacho, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local y coordinador también de la bancada panista. Martín, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas de Zona Franca que siempre nos atienden muy bien. Muchas gracias. De eso se trata y de platicar también de lo que está pasando. Me entero de que sí van a periodo extraordinario y finalmente que la 62 legislatura todavía tendrá trabajo para desahogar en este tramo final. Definitivamente, yo creo que lo habíamos dicho en días pasados. Queremos cerrar a tambor batiente, trabajando y quitar este falso rumor de que a veces el estar en una diputación permanente como si no pasara nada en los congresos, como si se cerrara la puerta y no se trabaja. Las comisiones siguen trabajando al día y ya tenemos dos fechas de periodo extraordinario. Una que ya estaba anunciada para el 17 de septiembre con la entrega de unos reconocimientos que por disposición de ley lo hace el Poder Legislativo. Es una sesión solemne. Una sesión solemne y otra que probablemente sea 22 de septiembre. O sea, ya en los últimos días. Ya en los últimos días para sacar, precisamente por lo que comentaba, que las comisiones siguen trabajando, pueden seguir emitiéndose dictámenes de iniciativas. ¿No dejárselas a la próxima legislatura? Lo menos que se pueda. Queremos terminar con esa firme intención de dejar el menos trabajo pendiente a la siguiente legislatura. Y un tema que tú sabes que es el día a día del Poder Legislativo, que es la entrega de cuenta pública, todo lo que tiene que ver con trabajo de OFS. Nos sigue llegando por ahí esta información que queremos que la Comisión de Hacienda vaya lo más al día que se pueda. Vaya además varias auditorías especiales. Así es. En cartera, ¿no? Exactamente. Entonces, queremos avanzar lo más que se pueda. Sí hay todavía temas muy importantes que están allí en la mesa de algunas comisiones. Y pues bueno, repito, dejar el menor pendiente que se pueda para que la próxima legislatura, con la agenda que tengan cada uno de los grupos parlamentarios, puedan tener el tiempo suficiente de desahogarla. Ahora, un periodo extraordinario se llama con una agenda específica, ¿no? ¿No se puede modificar? ¿Ya la tienen definida? Prácticamente vamos a hacer un corte en agosto. Estamos esperando el transcurso de estas comisiones porque dependemos de dos condiciones muy importantes. Una de ellas es las iniciativas que estén todavía en metodología, pero que a esa fecha de corte puedan ya desahogarse. Creo que en automáticamente... Que las vote la Comisión y ya define un dictamen. Y la otra es, pues también, donde haya un cabildeo que permita sacar algo positivo, ¿no? Pero como tú bien comentas, no puede ser un periodo abierto a lo que caiga, ¿no? O sea, tienen que ir consensados previamente con todas las... Así es, y ser muy certeros en los temas que van a estar en periodo extraordinario. ¿Temas posibles los tienen ya definidos? Además de cuenta pública, decirte que, por ejemplo, nosotros traemos un tema como grupo parlamentario del PAN, que es trabajar en el delito de usurpación de identidad, que es parte de la agenda PAN. Hay otros dictámenes... ¿Ya en comisiones y ya habían cerrado cosas? Sí, ya en comisiones. Hay otros dictámenes que se han dado en la Comisión de Gobernación. Hay dictámenes que se han dado ya en Comisión de Justicia. ¿Cómo le llaman a ustedes la equiparación con los cambios en la Ley de Acceso a la Información Federal con la local? ¿Eso alcanza a salir o no se trata? Eso no creo que todos. No creo que todos. Incluso ayer teníamos todavía una mesa en el tema de fiscalización, ahí en comisiones unidas. Pero sí, yo creo que se van a dar iniciativas que sí le van a tocar a la siguiente legislatura. Y cito un ejemplo que a lo mejor no tiene que ver necesariamente con esto. El llamado sistema anticorrupción que fue aprobado en reformas federales hace unos meses, pues traen los transitorios el tiempo de que las entidades federativas tendrán 16 meses de plazo para emitir las leyes reglamentarias. Entonces, pues bueno, son temas que ya forzosamente por tiempo le tocará a la siguiente legislatura. Temas que yo recuerdo en este momento. La cuestión de… bueno, ya se fue al archivo, pero resultado importante. La ley para protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Ahí qué pasó? ¿No hubo acuerdos suficientes? ¿La iniciativa venía débil? Yo creo que tenemos que buscar los mecanismos de vinculación. Estamos partiendo que tenemos una ley general que tiene muy bien delimitado el tema. Y que para nosotros, que no es un tema en términos de iniciativa muerto para el PAN. No, creo que ese tema se puede rescatar. Pero tenemos que fortalecer los mecanismos de vinculación que ya trae esta ley general. Porque a veces nos cometemos el error de decir, bueno, ahora ya sacamos una ley estatal. El tema no es tener leyes y leyes y leyes. Puedes tener una, pero que la apliques bien y que en este caso esos mecanismos y convenios de coordinación y vinculación para dar protección a esta importante profesión, pues puedan tener un resultado positivo. Porque tener una ley por tenerla creo que al final del día no es prudente. Y que incluso abarca otros temas que a lo mejor no nos permite ahorita el tiempo. Pero, por ejemplo, este tema de periodistas abarca posibles reformas a un código penal. Por ejemplo, en el delito de difamación. Entonces, creo que primero tenemos que fortalecer estos lazos, convenios de coordinación y vinculación para en verdad priorizar y privilegiar que lo que está buscando es la protección a esta importante profesión. Lo que hay en la difamación más bien es contra los periodistas, ¿no? Sí. Oye, la creación de la Fiscalía Especial, la modificación de la cuestión jurisdiccional en materia penal, ya tampoco se vio en esta legislatura. No se vio, aunque se avanzó mucho. Se avanzó mucho en Comisión de Gobernación. Bueno, te quiero comentar, hay iniciativas encontradas, eso es cierto. Hay dos iniciativas que, si bien es cierto, el fondo sigue siendo el mismo, pero sí tiene notables diferencias. Yo creo que al final de cuentas también estamos partiendo de que se concreten muchas cosas en el tema federal, porque tú sabes que simplemente estamos homologando. También no hay mucho margen hacia dónde movernos, pero yo creo que se avanzó lo suficiente como para que la próxima legislatura pudiese ya poder sacar este tema. La reforma política que ustedes hicieron, que en buena medida fue homologada con la federal, pero que también introdujeron aquí cambios locales, ¿cómo la evalúan después de estos comicios de junio? ¿Crees que haría falta volverle a meter manos, revisar esto en la próxima legislatura, imagínate? Fíjate que yo precisamente opinaba en medios en el transcurso de esta semana. Desde un punto de vista jurídico, como abogado que soy, político, porque estoy inmerso en estos temas. Creo que sí es sano que la próxima legislatura se aviente un clavado a la ley, ver qué funcionó, qué se puede mejorar, qué se puede perfeccionar y qué no funcionó. ¿Persiste la confusión esta de la lista plurinominal? Otra vez no hay litigios, que si entran o no entran diputados. Hay principios que se contraponen, ¿no?, como la sobrerepresentación con el de... Sí, yo creo que al final del día, así como este tema, pues bueno, primero lo que tenemos que buscar es que esta reforma política, este aparato o estructura normativa en materia electoral o política, pues tiene que traer un principio, un eje rector que es fortalecer estos procesos constitucionales de participación electoral que permita que la mayor gente vaya a votar y que tengas procesos electorales lo más apegado a lo que la ciudadanía requiere en vísperas de una campaña. ¿Por qué decirlo? Porque seguimos viendo, pues que de repente campañas que era más el enfrentamiento, el estar haciendo una actitud no sana entre contendientes, o sea, hay muchas cosas que al final de cuentas, y si vemos la cifra de abstencionismo, pues bueno... ¿La atribuirías a eso, no? Hay quien dice que es por la falta de propaganda en las calles también. No creo, yo si algo reconozco es que, y fue precisamente iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, que nuestras ciudades en todo el Estado se vieron limpias en su equipamiento urbano de basura electoral, porque al final de cuentas se convierte en eso basura electoral que al rato ningún partido político quiere quitar y que las ciudades se ven excesivamente contaminadas. Yo sí escuché muchas quejas de los propios partidos, incluyendo el Partido Acción Nacional, al que perteneces, por lo anticipado de los tiempos, por cómo se empezó registrando plataformas desde septiembre, definiendo alianzas muy temprano en el año y creando una efervescencia que, bueno, casi alargó el tiempo electoral a la mitad del año pasado, ¿no? Eso será susceptible de modificarse, Martín. Yo creo que todo lo que tenga que perfeccionarse se puede hacer, ¿no? Repito, el tema es que si se decide analizar de nueva cuenta toda esta parte que impacta en el tema político-electoral sea con una sola finalidad, que es mejorar la participación de la gente en una jornada... ¿Qué fue, tú dirías, la gran crisis de esta elección, la baja participación? Yo creo que había una expectativa más alta. Por supuesto que si hay una expectativa más alta, pero también puedes fortalecer los procesos, ¿no? No hay una ley perfecta, ¿no? Y creo que esta es sano y no solamente será en un futuro inmediato, sino que es una ley que tiene que ir acorde a los tiempos que se están viviendo en materia político-electoral. Ahora, ¿te tocó este tramo final, sea presidente de la Junta de Gobierno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿La Junta de Gobierno ahora será de coordinación? ¿Cómo evalúas los acuerdos, la construcción de consensos? Primera ocasión, en mucho tiempo, que el PAN no disponía de una mayoría simple, era la mitad de los diputados. ¿Esto facilitó las cosas, las complicó? Mira, yo lo resumiría en una tesitura muy importante. Creo que el grupo parlamentario del PAN, desde mi anterior coordinador, Juventino López Ayala, a quien le mando un saludo, acertamos cuando fuimos conscientes que el grupo parlamentario del PAN no tenía la mayoría en el Congreso para poder sacar, primeramente, una agenda de un grupo partido político que era el PAN y, posteriormente, una agenda institucional de un poder legislativo. Y que el reconocimiento de no tener esa mayoría nos llevaba a un solo camino, que no había equivocaciones, llegar a construir y a coincidir. Obviamente, hay temas en los que no nos vamos a entender, pero fueron los menos a los que sí construimos y sí pudimos coincidir. Te puedo decir que de los más de 600 acuerdos que se tomaron a lo largo de casi tres años de sesiones de pleno, el 85-86% fue por unanimidad. El otro restante, obviamente, se queda ahí en mayorías, pero es de resaltar el nivel de porcentaje en que votamos por unanimidad el pleno, los 36 diputados. Ahora, también hay un dato que a mí me gusta presumir como un integrante de los 36, es que, de las últimas seis legislaturas, esta es la más productiva en cuestión de números de decretos y de nuevas leyes y de iniciativas aprobadas. Esta sobresale sobre las últimas cinco anteriores. Y, dadas las condiciones, como estaba la conformación política, donde tú sabes que había muchas inquietudes y muchas falsas expectativas de va a funcionar, va a ser improductivo, va a ser solamente una estira y afloja y no se va a llegar a nada, bueno, hoy con la conformación política que se dio, esta legislatura de las últimas seis es la más productiva. Y no solamente quiero resaltar el término de cantidad, sino también de calidad, porque hay temas muy importantes que esta legislatura, y ya no hablo únicamente como panista, sino como parte de una institución, de un poder de Estado, hubo temas muy importantes, sobre todo en derechos humanos, donde pusimos la muestra de que sí se puede construir y sí se puede coincidir. Este tema que acabamos de informar hace un momento, la solicitud de revocación de un presidente municipal de SILAO, ¿los no alcanzan a revisar ustedes? Estamos pidiendo la información, ¿no? Y obviamente al interior de la Comisión de Gobernación, pues hay procesos que se tienen que hacer jurídicos, si alcanzan, por supuesto, que lo estaremos acotando, y sí decir que lo único que nosotros tenemos como responsabilidad es ceñirnos escrupulosamente a la ley. Sé que hay un reclamo, en este caso, de un sector de la sociedad importante, como son los medios de comunicación, por cómo se dieron las cosas, porque son lamentables y son penosos, lo que pasó a la compañera periodista. Hay procesos jurídicos interpuestos, hay declaraciones penosas también de quienes hicieron esa brutal agresión a este periodista, y en base a ello nosotros lo que estamos obligados es a tomar todos los elementos, pero sí ceñirnos a lo que escrupulosamente nos diga la ley, en términos de una revocación de mandatos. Bueno, quedan prácticamente 60 días, poco más. Poco más, pero estamos a tambor batiente, repito, incluso ayer en Junta de Gobierno no acotamos ya los temas para un periodo extraordinario, si todavía nos dimos una fecha en agosto para poder sacar lo que más se pueda. Muy bien. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a tus órdenes siempre. Cuando definan los temas del periodo extraordinario, también sería bueno conocerlo de primera mano. Te lo tengo a platicar, seguramente que sí. Muchas gracias. Gracias. El diputado Martín López Camacho, pertenece a Acción Nacional y actualmente preside la Junta de Gobierno de esta legislatura, la número 62. Continuamos.